Mira, mira, del Levante Mediterráneo. 1100 años antes de Cristo. Esto hacían en España ya. Una tumba de esa época. León Cuché. Mira, mira eso, ¿sabes por favor? Mira qué león más padre, ese es del Levante español. 1100 años antes de Cristo. 1100 años antes de Cristo. Mira, mira, qué salvo, por favor. Siria, 500 años antes de Cristo. Esto sí es de Egipto. Obelisco dedicado al Yus Salman en Egipto. 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿sabes por favor J un sarcófago 2000 años antes de Cristo 539 a 525 antes de Cristo un sarcófago egipcio de la dinastía de la 26 dinastía ¿qué dice? ¿qué dice? fíjate fíjate de la dinastía 26 de la dinastía 26 sarcófago humano 200 años antes de Cristo esta no, esta es parecida a, esta es de, esta por la pinta, esta no es egipcia, esta es de mediterráneo sí, por la cara, es un poco más parecida a la griega la del mediterráneo toda esta es del levante, del mediterráneo, sarcófago y hay más en este lado también de allí y la parte esta de la derecha son egipcios estas de la derecha son egipcios